Nos hicieron esperar la empresa en una sala que dijeron que ahí nos subiéramos por las yesos, que nos venían a buscar. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, vinieron, nos pidieron los board y dijeron 10 minutos, los venimos a buscar. A los 15 minutos cayeron que el avión se había ido, se habían equivocado, se olvidaron de nosotros, mejor dicho. Y por supuesto nuestras valijas fueron en ese avión. Y bueno, iban a ver qué hacían y de repente aparecieron a los 20 minutos diciendo que lo único que nos podían ofrecer era en el vuelo del viernes. Que aceptaran el error, pero el problema del viernes. Bueno, ante esa información le pedimos que viajara en otro vuelo. Bueno, hoy salen dos vuelos de aerolíneas de acá, de Madrid. Y vino un tal Crep, Alejandro Crep, que es el encargado, que dice que no, que no están autorizados. Bueno, la gente del aeropuerto nos dijo, díganle que ellos pueden ir por otra, ellos pueden mandarlos por otra compañía. Cosa que hicimos y me dice que no le autorizan en mandarlos por otra compañía. Y que Flybondi no tiene convenio y no se quiere hacer cargo del pasaje. Por eso vuelven a insistir con el tema de que no están autorizados. Bueno, ahí se produce por supuesto un conflicto, interviene la policía, pero bueno. Seguimos en el conflicto. Ustedes quedan parados 48 horas. 48 horas, aparte que estoy sin ropa, mi hija con el yeso. O sea, estamos acá en Trelew. No sé si tengo plata para bancarme en todo esto. Con todos los inconvenientes que significa quedarse dos días más en un lugar sin haberlo planificado. Es lógico. No sé si tengo plata para bancarme en todo esto.